Nosotros hace tiempo que ya venimos peleando el ano, esta última vez fue donde más nos afectó a todos. Por suerte hoy pudimos abrir, igual no es una fecha muy a favor, porque ya estamos a 20 y pico y a la gente le va a costar un poco. Pero lo que sí tratamos de esperar ahora es que a partir de junio se pueda arrimar la gente. ¿Ustedes tienen la habituales clientes que estaban ávidos de retomar? Sí, sí, obvio, en todo momento, ya cuando cerramos, en todo momento nos estaban preguntando cuándo podíamos abrir. Y bueno, nosotros tratamos de soltar algunas cosas. En lo personal me ha tocado ir también a casa, a entrenar a casa, porque obviamente no podíamos hacer nada acá. Y a todo esto sigue de que siguió corriendo el alquiler, siguió corriendo la luz, el agua, todo lo que conlleva. ¿Hay turno, se da turno, horario para entrenar? ¿Cómo está previsto? Sí, después de tomar estas medidas que nos dejaron justamente abrir ahora, justamente hoy lunes, nosotros lo que optamos es tratar de buscar el aforo, ¿no? Y la gente que nos ha preguntado hemos hecho agendar horario, ¿no? Para justamente evitar la aglomeración. Lo ideal es que se agende el horario y que concurra ese horario los días ya establecidos. Ahí va, justamente. Por ejemplo, si nos llamaban para venir a las 9, que venga la gente, sea puntual, venga de 9 a 10, para justamente evitar de que la gente que venía a la siguiente hora se junte, ¿no? También, justamente. También un poco lo que es la rutina, cambiarlo un poco para que dure una hora. Sí, sí, tal cual. Hay que planificar y manejar los tiempos y ser coherente con el protocolo, ¿verdad? Porque si no, en vez de promover la salud, vamos en contra de eso. Y agradecido de esto, de que gracias al grupo de colegas, se pudo con esa fuerza reabrir las salas de que promueven la salud, porque nosotros promovemos la salud y la mejoramos. Y nada, que las puertas están abiertas, que son bienvenidos, y que estamos sujetos al protocolo para estar coherentes en lo que nos pide. Fundamental que cada uno traiga su botella de agua y su tubar. Yo exijo en todo mi grupo y mis clientes, lo fundamental, traer siempre, todos los días es buen día, y traer tapabocas, mucha agua, fruta, y la actitud y ganas de mejorar y crecer todos los días. Esos son los requisitos. No se da mucho en el interior, ¿no? De que la gente use el vestuario para ducharse. No es habitual común, ¿no? Eso acá no sucede porque sucede en las grandes ciudades por la población y por lo que requiere de dinero, ¿verdad? Entonces ellos tienen la posibilidad de contar con un vestuario para bañarse. Hay vestuarios que tienen la tapa afeitarse y todo, imagínate, seca pelo. Pero no, acá no sucede y la idea es ir cambiando primero la mentalidad de las personas que usen esto, que es para mejorar, más que para tener estética, es para mejorar la salud, y que confíen en el trabajo de grandes profesionales que sí se puede. Capaz tienen mala experiencia de otros lados, pero hay gente que sí tiene ganas de trabajar y toma las cosas en serio. Seba, ¿cuál es el horario del gimnasio que están abriendo? Mirá, nosotros tenemos un amplio horario de 6 de la mañana a 12, y después abrimos 14.30 a 22, ¿está? Justamente esto es lo que le pedimos a la población de que se sientan, que vengan a entrenar y que se sientan seguros, ¿no? Que es justamente nuestro objetivo.